¡Ahora sí, a bailar! Recuerdo tanto aquel día cuando borrachito bailé Recuerdo tanto aquel día cuando borrachito bailé Baile casi toda la noche, me sorprendió el amanecer Recuerdo tanto aquel día cuando borrachito bailé Recuerdo tanto aquel día cuando borrachito bailé Baile casi toda la noche, me sorprendió el amanecer Baile casi toda la noche, me sorprendió el amanecer Borrachito tú me miraste, borrachito yo te besé Borrachito tú me miraste, borrachito yo te besé Recuerdo tanto me decías, borrachito me olvidarás Recuerdo tanto me decías, borrachito me olvidarás Con esa pureza y un carácter Así borrachito me encuentro en mi corazón Nunca te olvidarás, nunca te olvidarás Así borrachito me encuentro en mi corazón Nunca te olvidarás, nunca te olvidarás Amanecerá otro día, en mi corazón vivirás Amanecerá otro día, en mi corazón vivirás No te olvidarás, nunca te olvidarás Recuerdo tanto me decías, borrachito me olvidarás Recuerdo tanto a aquel día, cuando borrachito bailé Recuerdo tanto a aquel día, cuando borrachito bailé Baile casi toda la noche, me sorprendió el amanecer Baile casi toda la noche, me sorprendió el amanecer Borrachito tú me miraste, borrachito yo te besé Borrachito tú me miraste, borrachito yo te besé Recuerdo tanto me decías, borrachito me olvidarás Recuerdo tanto me decías, borrachito me olvidarás Borrachito tú me olvidarás Recuerdo tanto me decías, borrachito me olvidarás No te olvidarás, nunca te olvidarás Recuerdo tanto me decías, borrachito me olvidarás Así borrachito me encuentro, en mi corazón nunca te olvida Amanecerá otro día, en mi corazón vivirás Amanecerá otro día, en mi corazón vivirás Amanecerá otro día Amanecerá otro día, en mi corazón vivirás